...un movimiento adicional para que tú comes esta carta. Te voy a pedir, por favor, que la tomes. Y todo lo que sucedió con todas estas cartas, con todas estas decisiones, resulta ser que nos va a llevar al príncipe. Que se sentaste en un príncipe. Recuerda que al principio puso una predicción y puso un príncipe ahí. Párate, por favor. Yo traigo al príncipe aquí, al que tú hayas seleccionado. ¿Qué vas a decir en voz alta donde está mi micrófono? Te voy a pedir, por favor, ahora sí que tomes el micrófono. Yo les voy a enseñar aquí al príncipe que ella haya elegido, aquí completamente definido. Lee la tarjeta y dile fuerte y claro a todos cuál es el príncipe que tú elegiste y los voy a enseñar a quién es mío. Ricky Martin. Señoras y señores, Ricky Martin, completamente definido. Señoras y señores, esto es una predicción. Veintiséis artistas, todos completamente diferentes. Yo no toqué las cartas, tú seleccionaste una línea. Ricky Martin. ¡Hasta la primera vez con el micrófono. ¡ICK! ¡Intensión!